La hiperprolactinemia es la elevación constante de la prolactina, una hormona que se produce a nivel de hipófisis. Esa elevación constante se debe a ciertas causas, tanto farmacológicas, tanto fisiológicas, tanto patológicas. Las causas de la hiperprolactinemia son muy variadas. La prolactina es una hormona que cambia muy frecuentemente, por eso es que para realizar el diagnóstico de hiperprolactinemia, es decir, la elevación de la prolactina, se debe confirmar en varias ocasiones. ¿Por qué varias ocasiones? Porque la prolactina se puede elevar con muchos estímulos, tanto farmacológicos, tanto por un golpe, tanto cambios hormonales, se puede elevar con cualquier cosa. Por eso es necesario confirmar antes de hacer el diagnóstico y antes de empezar, idealmente un tratamiento. La hiperprolactinemia afecta en la fertilidad de la mujer de muchas cosas. Uno, disminuye la calidad de los óvulos. Dos, disminuye la ovulación, disminuye esa capacidad reproductiva de la mujer, disminuyendo la ovulación. Muchas veces pasa desapercibida, muchas veces la mujer ni siquiera sabe que puede tener la hormona, la prolactina elevada. La mayor parte de las pacientes son asintomáticas. La solución ante la hiperprolactinemia en pacientes que tienen dificultades para lograr un embarazo, uno es diagnosticarlo y diagnosticarlo correctamente mediante estas elevaciones frecuentes. Una vez diagnosticado, podemos dar un tratamiento que muchas veces puede ser farmacológico. Cuando no se detecta a tiempo y la prolactina está muy elevada, muchas veces hay que buscar otras causas, otras causas que se resuelven de una forma quirúrgica. Ingenes cuenta con biólogos de la reproducción humana, especialistas en el tema de la hiperprolactinemia, con la cual generalmente manejamos tratamientos farmacológicos antes de pensar en algún otro tratamiento más de la hiperprolactinemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!